hola amigos soy luis bonilla artista tatuar de costa rica y hago mucho new school y full color es un pequeño vídeo del proceso creativo a la hora de diseñar para mis tattoos y espero que les guste saludos bueno amigos acá voy a explicar un poco lo que en que consiste mi proceso a la hora de diseñar para un tattoo new school por lo general utilizo muchas referencias y las traduzco digamos a lo que necesito en mi trabajo poniendo un par de ejemplos ahí por ejemplo el del panda rojo que está ahí comiéndose su ramen y toda la onda entonces hago un estudio previo buscando las fotografías de los animales o los elementos reales de cómo se verían en la vida real esto para no caer en en buscar como la referencia directa de otro artista que de repente admiramos o que nos gusta mucho lo que hace y caer más bien en una copia entonces la interpretación personal es lo que siento yo que es muy importante a la hora de plasmar nuestros diseños aquí por ejemplo pueden ver también una de una fotografía que busque por ahí en google un ejercicio bastante entretenido y bastante productivo para mí que es las traducciones a a una un estilo más caricaturesco del de los personajes tomando en cuenta por ejemplo factores muy importantes característicos acá como la frente de la niña aquí la exagero un montón más los ojos los exagero mucho y acortó bastante la distancia de la boca y el mentón para lograr esta pieza que sigue conservando el mismo espíritu de la fotografía original pero una versión más cartoon eso es este pues lo hago mucho lo hago mucho en realidad para para aprovechar basarme en una fotografía real igual creo mis propias referencias por ejemplo también trabajo un poco con la cuestión de la del moldeado de mis propios personajes esto para tener una una versión tal vez un poco más tridimensional de la obra de dibujar después de esto par de luces y alguna buena historia y podemos sacar un diseño donde podemos estudiar mucho más mucho más a fondo digamos en nuestro personaje pues esto no es un requisito indispensable simplemente en mi proceso tal vez de búsqueda de hacer cosas diferentes y me interese mucho en la parte de la de la escultura y me dio paso también a producir cosas que al final hasta terminan convirtiéndose en entradas hasta económicas porque pues es como algo que va paralelo a nuestro trabajo y podemos ganar inclusive de ello entonces por ahí después se les acaba la partida no ahora bien por ejemplo acá tengo un ejercicio que les quiero mostrar en la cuestión de lo que es traducción de los personajes vamos a partir de la foto real que la foto real de un perezoso entonces el primer paso que yo hago es una traducción de la foto real a figuras geométricas para saber la medida para saber más o menos cómo se ve en cómo es la estructura no para empezar a diseñar y hacer una traducción ahora este punto es muy curioso porque con esta traducción de figuras geométricas puedo lograr muchos personajes basados en las mismas figuras en la misma traducción con el simple hecho sólo de variar los tamaños variar los tamaños y podría lograr estas imágenes un poco más divertidas un poco más este cartón o new school que se ven bastante entretenidas acá voy a mostrarles un par de cosas que que hice basado acá con el mismo esqueleto digamos son las mismas figuras pero en tamaños diferentes separe un poco los ojos hice la cabeza más grande la amplié hacia los lados pero es básicamente la misma estructura y ahora un poco de detalle podemos lograr un personaje bastante bastante singular bastante gracioso con esta misma fórmula de las mismas figuras podemos inclusive crear otros personajes completamente distintos el otro era un poquito más como niño tierno ahí vamos a buscar iguales las mismas figuras cambian el tamaño la nariz más grande los ojos más separados y más bajos cambia la línea la cabeza cambia pero se mantienen la estructura logro otro personaje completamente diferente y así lo hice con con varios con varios personajes para para crear casi que una familia de de perezosos diferentes ese es un poquito más gordito ahí todo pero si nos damos cuenta parte exactamente de la misma de la misma fórmula de la misma fórmula ahí hay un montón diferentes de personajes que cree con el mismo cano siguiendo los pasos del mismo de este mismo simplemente alterando un poco la fórmula los tamaños más que todo pues ahí logre realmente hacer este lo que podría ser una familia completa de perezosos en una escena por ejemplo de un tattoo a mí me encanta meter contar historias que el tatuaje cuente una historia que tenga fondo que tenga mucho movimiento interacción con estos personajes podría crear perfectamente una familia de perezosos y crear una situación x lo que sea y ya tengo cómo se verían los personajes y partir el mismo canon no hay necesidad de tener que encontrar un animal que en la vida real se parezca más a este o a este estamos partiendo de una imagen completamente estándar y y convirtiéndola a nuestro favor entonces esa es una parte bastante importante para mí a la hora de crear un personaje ya que se vea un poco más news school digamos cuando tenemos algo como así ya podemos este empezar a a crear algo mucho más mucho más sólido ya para la hora de hacer un tatuaje acá por ejemplo tengo una fotografía que me pareció bastante bastante interesante igual algo que me busqué por ahí en google de un apache el cual vamos a hacer un vamos a hacerlo acá para explicarles más o menos en qué consiste ese sistema de interpretación que yo aplico digamos a la hora de dibujar tal vez ahí para que tengamos chance de ver bien voy a hacerlo de esta manera voy a poner una capa nueva y voy a bajar la intensidad y vamos a hacer un pequeño estudio rápido ok pues podría servir una figura como esta por ejemplo para para hacer el canon ahí rápido el mapache ok 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 ya con eso yo creo que podríamos trabajar muy bien tenemos algo para mí es importante la interpretación sencilla el hecho de que por ejemplo con con pocos pasos un idioma que todos reconocemos como el de las fibras geométricas podamos armar algo que se reconozca esa estructura nos va a permitir trabajar de una manera este si cuando lo comprendamos mucho más afín a a lograr un buen trabajo por ejemplo basándome en esa misma estructura puedo pensar en que ok voy a vamos a hacerlo de esta manera a ver qué pasa ok voy a a el centro un poquito más estoy haciendo la nariz un poco más ovalada ok y los ojos voy a separarlos un poco ok están las orejas la mano va a hacerla un poco más pequeña bueno y los dedos que no los dibujé en la anterior pero está bien ok esto me va a servir por ejemplo para empezar a a traducirlo a un personaje voy a hacerlo en capas para para más fácil voy a hacer un personaje un poco más niúscula ahí ya agregándole un poco de personalidad igual sigo basándome en el diseño original no estoy buscando ahí como como ya el personaje resuelto ni mucho menos para que al final sea mi versión no la versión interpretada como les dije de de otra persona para mí es importante el hecho de que nos referenciamos mucho de un montón de artistas increíblemente interesantes que andan ahí en el mercado haciendo cosas brutales eso es súper bonito nos inspiramos nos da un montón ahí de ganas de hacer las cosas pero también tenemos que respetarlos a ellos y respetarnos a nosotros y buscar nuestra propia manera de traducir nuestro propio camino en esto para que el día de mañana como como les comentaba en el envío nos convirtamos en en tatuadores reconocidos por nuestro propio trabajo no por ser la versión económica de un tatuador que admiramos mucho sería un poco triste para mí o para cualquiera no sé que precie y respete el arte que lleguen a asociarte más como como con una persona que que se parece mucho al trabajo de otra ok ahí por ahí ya vamos a teniendo ahí los resultados de un personaje pues bastante bastante bonito yo por ejemplo a la hora de referenciarme en mi trabajo bueno igual si veo muchos tatuadores que son brutalísimos pero me encanta también las películas de animadas veo muchos mangas muchos cómics mucho anime y me ayuda mucho las películas antiguas de de Walt Disney eran brutales los colores que usan ahí las paletas me me parecen geniales entonces todo eso nos va a servir para empezar a a formar nuestro propio criterio hacer nuestro propio pues estilo por así decirlo y y dejar esa marca ahí esa marca de identidad lo que va a hacer que la gente ya no le va a importar tanto si tiene que viajar a tatuarse con nosotros aunque hayan otros tatuadores buenos siempre te van a buscar porque quieren el trabajo tuyo no el de el que se parece a a otros entonces el secreto creo yo que es siempre tener ganas de dibujar dibujar mucho y y aprovechar todo momento no sólo no sólo con bueno a mí en particular me gusta mucho mezclar técnicas o o hacer un montón de cosas diferentes desde eh bueno los medios digitales sólo he trabajado con ipad nunca antes del ipad nunca había trabajado con ningún medio digital y me ha facilitado muchísimo el trabajo eh para tener más chance para trabajar en otros proyectos para compartir con la familia eso es muy importante pero este también me gusta como les contaba un poco la escultura la aerografía ahora estoy un poco metido también trabajo con madera y pues lo interesante todo esto es que entre más aprendamos más podemos aplicarlo para nuestro mismo trabajo y eso va a hacer que el trabajo se enriquece demasiado se enriquece demasiado y y siempre algo interesante siempre algo interesante no 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 es aburrido nunca se aburre uno porque siempre está ahí diario experimentando cualquier cosilla ahí nueva que pueda aplicarla de pintura aerografía como les digo etcétera entonces para mí es lo más importante de esto es mantenerse haciendo cosas bueno ahí más o menos pueden ver algo rápido de un bosquejo digamos rápido de de lo que salió del del personaje original bueno el personaje que creamos una fotografía eh pues bastante bonito que nos encontramos por ahí ahora un proceso como este por ejemplo para el tatuaje lo va a enriquecer demasiado porque ya estudiamos el personaje ya lo creamos y lo estudiamos entonces la traducción a color y todo esto y a tatuaje en sí puede ser más exitosa yo siempre les digo a a mis aprendices que acá es donde uno tiene que practicar y ponerse creativo ok en el diseño no podemos ir ahí a a hacer pruebas de color o un montón de cosas y ya directo en la piel de un cliente de no ser que ya tengamos mucha confianza en nuestro trabajo mucha experiencia pero para ahorrarnos sustos y malas pasadas es mejor dedicarle entre más tiempo le dediquemos a esta parte de acá más tiempo nos vamos a ahorrar en el tatuaje y mejor va a ser el resultado porque el estudio previo inclusive va a dar mucho más confianza a la hora de de llegar a a sentarse ya con un cliente el cliente igual va a agradecer un estudio previo ese va a hacer un concepto un poco más este real de su proyecto acordémonos que no necesariamente todos los clientes que tengamos tienen que ser unos expertos en tatuajes de hecho muy pocos lo son y no tienen porque ellos son consumidores entonces nosotros entre más confianza le demos a una persona y mejor va a ser el trato mejor va a ser la experiencia con ellos e inclusive son clientes que uno van a tener una educación diferente en cuanto a a nuestros procesos van a entender mucho mejor que sucede ahí y dos nos van a recomendar muy bien con otras personas que ya van a venir con el mismo con el mismo cassette ya vienen con la misma sintonía entonces eso que hace hace que nuestro trabajo sea muchísimo muchísimo más fácil de llevar ahí está más o menos el proceso de la creación de mi personaje ya si inventamos una situación ya si de aquí en adelante puede suceder cualquier cosa cualquier cosa podemos agregarle cosas no se que se yo vamos a ponerle una gorra por ahí podemos hacerlo abrazando no se cualquier cosa y ya empezamos a crear situaciones empezamos a crear situaciones y ya deja de ser simplemente un un diseño x a convertirse ya en algo que cuenta una historia digamos que este podría ir de pesca y tiene un anzuelo pegadillo o sea con un pez muy grande por ejemplo y ahí está feliz con con la pesca del día o sea se me ocurre eso o puede ser cualquier otra historia pero ya aquí todo empieza a formar a formarse más empieza ahí a agarrar fuerza para convertirse en un diseño en un futuro un diseño fuerte un diseño diferente que al final eso es lo que buscan muchos de nuestros clientes que quieren buscan nuestro trabajo por tener un sello digamos personal entonces eso es lo que les podemos dar ahí por ejemplo tenemos ya un diseño bastante bastante entretenido de hecho podría seguirlo y pintarlo un poco ahí y subirlo ya terminado para que vean más o menos cómo quedó el resultado y y y y y y y Gracias.